Qué bueno en escucharla. Yo tengo una consulta que hacerle de un pronto. Claro, dígame. Sí, mire, yo tengo mi pareja y tengo dos hijos con él, con el que tuve ahora, pero tuve una primero que él. Pero él nunca, casi me ha aceptado mi hija. Entonces, ya ahora que yo tengo dos hijos con él, yo me doy cuenta que él no me la acepta, pero yo quiero tomar la decisión de separar esa relación, porque yo siento que ya voy a vivir la vida entera así. Mi hija no está viviendo conmigo, pero ella me dice que mientras yo iba con el papá de mis hijos, ella no va a ir a mi casa, no me va a visitar. ¿Por qué duraste tanto? Espérate, ¿por qué tú duraste tantos años para darte cuenta de eso? Porque yo, yo, en verdad yo pensaba que algo se podía arreglar. Entonces me separé de él cuando tenía el primer y el primero de él. Y después entonces, nada, nos separamos y yo, él me pidió que le diera una oportunidad. Entonces ahí tuve la pequeña de cuatro años que tengo ahora, pero ya siento como que, como que yo misma me fallé. ¿Y le fallaste a tu hija? Y le fallé a mi hija. Entonces, ¿qué tú necesitas de mí? Porque yo te veo muy clara, yo creo que tú no necesitas aprobación mía. Que no, que ya, o sea, lo he estado analizando y pienso hablar con él, que mejor separemos esta relación para darle una buena crianza a los niños, pero no viviendo en el mismo hogar. Solamente usted puede tomar esa decisión, solamente usted. Lo único que le puedo decir, mi señora, que siempre lo he dicho a usted de las mujeres, es que un hombre no puede estar por encima de la crianza de nuestros hijos. Es decir, nosotros no podemos poner a un hombre que está maltratando a nuestros hijos y de que seguir con ellos sabiendo que está maltratando a uno de nuestros hijos porque dice que no es de él. Eso no lo podemos hacer porque después, porque lo que yo recibo en consulta, tenemos hijos con problemas antisociales, hijos con problemas límites, hijos con muchísimos problemas emocionales y sí, somos los culpables. ¿Por qué somos los culpables? Porque desde chiquitos vimos cómo ese hombre rechazaba a nuestro hijo y nosotros en vez de darle una patada porque tenía que aceptarnos con el paquete, nosotros le dábamos larga al asunto. Señora, cuando una mujer, y se lo digo a todas, la mujer es que tenemos hijos y ya estamos separadas, conocemos un nuevo hombre, si ese hombre no acepta a nuestros hijos y no lo trata de igual forma que los hijos que vamos a tener juntos, que salganse de ahí, por Dios, quítense de ahí, que el daño que ustedes le están haciendo a sus hijos es de por vida y después están lamentándose, yo no sé por qué este hijo mío no me quiere, yo no sé por qué ese hijo mío es diferente conmigo, es que tú elegiste al macho y eso no está bien, nunca está bien. Así que mi señora, póngase los pantalones y demuéstrele a su hija que usted, ante todo, es una buena mamá.